Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis losanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin dudas largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amén, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Tiras este pasaje en la forma que te le he declamado yo, con soltura de lengua, no con voz desentonada como lo hacen muchos de nuestros cómicos. Más valdría entonces dar mis versos al pregonero para que los dijese, ni manotes así acuchillando el aire. Moderación en todo, puesto que aún en el torrente, la tempestad, y por mejor decir, el huracán de las pasiones, se debe conservar aquella templanza que hace suave y elegante la expresión. A mí me desazona en extremo ver a un hombre muy cubierta la cabeza con su cabellera, que a fuerza de gritos estropea los efectos que quiere exprimir, y rompe y desgarra los oídos del vulgo rudo, que solo gusta de gesticulaciones insignificantes y destrépidas. Yo mandaría azotar a un energúmeno de tal especie. Evita, evita ese vicio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!